En el CIP creemos en las conversaciones, creemos en el diálogo, en el traspaso de la información. Creemos que la mejor manera de hacerlo no es a través de la razón. Lo mejor es tocar, es oler, es saborear, es percibirlo todo desde la emoción. Aquello que somos capaces de absorber desde la emoción permanece. En estos cuatro días que estamos aquí en La Rioja hemos podido percibir todo esto con muchísima intensidad. ¿Qué sentimientos tenía en esta experiencia? Emoción. Pasión. Pasión. Fue revelador e impactante. Cansancio, pero ese cansancio que sabe bien porque sabes que estás haciendo algo increíble. Atendiendo a dos materias, que es la de diseño de producto y la de modelo de negocio. Hemos visto un ejemplo muy importante de perseverancia, de lucha, de superación. La capacidad de adaptarse, adaptarse a los cambios y pues no tener como que la resistencia al cambio. Empezamos con una expectativa alta y nunca terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.